Hoy 5 de junio, hoy es el día, hoy es el día de la viviente. Hoy nos convertimos en super débiles del planeta. Hoy estuvimos trabajando. ¿Cómo cuidar el planeta? Ahora lo contamos. Acaba la luz cuando no buscamos. No me duché la luz. Tirar el planeta. Llevar el auto a mecánicos si tiene humor. La planta animal. ¡Super Héroe de Perla! ¡Super Héroe de Perla! ¡Super Héroe de Perla! ¡Super Héroe de Perla! ¡Super Lunela! ¡Super Taa! ¡Super Gala! ¡Super Pía! ¡Super Aimee! ¡Super Aurorita! ¡Super Genaro! ¡Super Lía! ¡Super Luquita! ¡Super Lola! ¡Super Nemi! ¡Super Blas! ¡Super Blas!